me dice ford panther guillermo mi compa le explotó el múltiple de admisión a mi proyecto de marquis 50 que le tengo que hacer pues como que le explotó el múltiple web no lo tenían bien a tiempo me imagino algo no sé qué múltiple de admisión no sé qué 50 web puede ser si es un múltiple de los de carburador está indifícil que exploten generalmente esos o sea si creas explosiones pero que se destruye el múltiple está bien canijo en los de plástico es mucho más común que se destruya el múltiple entonces si necesitaría más tiempo para poder ayudarte carnal transmisión manual o de cambios y por qué como que manual o de todos tienen cambios manual o automática pues depende para qué lo vas a usar es algo que siempre les he dicho de hecho es un tiktok que me pedían eso me decían que arreglaron un motor y la troca no se sentía más este corredona entonces que que transmisión la transmisión depende de para qué vas a usar no tanto cuál es mejor que otras sino cuál es mejor para las cosas que tú vas a usar pero tengo un toyota mr2 spider conviene meterle o no es muy bueno depende de qué año voy a mí los más modernitos no me gusta nada en estética bolsina son muy feos pero sé que jalan más o menos bien y los viejitos los puedes dejar muy agresivos viéndose muy bien pero ya están muy viejitos menos no sé para qué lo quieren marcas que son muy 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 confiables entonces puede durar un rato y te puedes divertir un rato también voy a decir que checa el puto Iván Oliva saludos desde el cielo y por qué estoy haciendo paracaidismo en cuanto están más o menos los cutlas de los ochentas hay unos cerca en mi casa cutlas de los ochentas es que había después de los ochentas 80 y muchos van a ser los cutlas de la atracción delantera que están bien pequeños que no valen mucho ni tienen mucho mercado y no digo que no valen por hacerlos menos simplemente por el mercado este o sea la gente no los busca mucho no paga mucho por ellos y están los cutlas no sé si todavía alcanzan a principititos de los ochenta los que están basados en el tipo de esos son unas bestias porque es un chivo y es igual al maliú igual al monte carlo igual al gran nacional es la misma plataforma nada más que como cutlas están chingones cuánto puede valer depende mucho de las conexiones y de dónde estás y giovanni jiménez mandó súper muchas gracias giovanni memo el stream pasado te comenté de meterle un listo con un palo a 70 pero ahora la raza me dice que la voy a regar que va al menos así que opinan no es cierto que no vale menos así vale menos así que si le pondrías un coyote eso sí o sea si tu monta en 70 le pones va a valer más que si tu monta en 70 le pones un ls swap lo que no es que si tu mustang no le haces nada a tu mustang le metes un ls va a valer más con el ls hay mucha mucha como se puede decir mucho rencor de la raza o mucha ay wey no 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 tengo la palabra pero todas esas palabras mágicas eran falsas mucha resistencia a intercambiar marcas yo lo entiendo hay gente que dice yo soy fan Ford y a mí me encanta Ford yo memo molen en lo personal yo soy fan Ford soy fan Mofar soy fan Chevy soy fan Toyota soy fan Nissan soy fan de lo que sea a mí me gustan los fierros en general entonces a mí se me hace muy lógico agarrar un carro que es una buena plataforma y te voy a dar el ejemplo mío que es mi box body y meterle un motor que yo creo que es una buena plataforma y otra vez mi ejemplo un ls6 que es una ls6.7 eso yo lo estoy haciendo ahorita wey porque se me hace lógico wey se me hace práctico y nada más para darle gusto a la gente que dice no es que Ford debe de ir con Ford, Chevy debe de ir con Chevy no tiene rollos tú haz lo que tú quieras lo que te haga feliz este ahora que si estás haciendo tu carro para vender 100% para venta con un Coyote Swap va a tener más valor nada más que te vas a gastar el triple en el swap wey o sea entonces ¿cuál sería tu ls y transmisión perfecto y a qué se lo pondrías? Néstor Peña eso no se vale wey te voy a decir ¿cuál es el mejor ls? el que ya lo hiciste o sea el que lo vas a hacer el que le vas a echar ganas wey en vez de estar pensando no ese no es el mejor porque es mejor la T56 que la R5 y es mejor este el ls3 que el ls1 y bla 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 o sea todo eso tiene que ver con cuánta lana tienes con cuánto presupuesto cuentas con que te pide la plataforma que estás instalándolo entonces es bien difícil ahora hipotéticamente hablando ¿cuál es mi ls favorito? el ls7 ya les he dicho a mí me encanta el ls7 porque es aspirado natural 4.4 27 pulgadas cúbicas de desplazamiento todo de aluminio o sea es un motorzazo el ls7 ¿qué transmisión es la mejor transmisión disponible para los ls? pues posiblemente la T56 magnum o la TR60 de 60 si nos vamos a lo más normal entonces eso sería un muy buen combo pero no quiere decir que sea el mejor yo prefiero traer mi Fox Body con un ls6 con una R5 pero si traerlo jalando que todavía estar con mi Fox Body tirado que todavía está tirado y estar pensando y estar contando y estar buscando el ls7 y la TR60 de 556 magnum o sea a lo que voy es lo que sea pero hazlo güey lo que tengas a la mano pero hazlo Carlos. Esteban nuevos cosas desde Chicago mira pero tengo un Nissan 300ZX del 9.3 aspirado natural ¿cómo puedes saber qué motor le cae dentro del cofre? me gustaría meterle un 6 litros de G2 si le cae güey búscalo o sea ya hay mucha gente que ya le puso los ls a los 300ZX es un swap muy 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 natural para ese carro porque es un motor que está en B y es un motor que le va a caber ahora lo más seguro vas a tener que hacer chambas y modificar y adaptar si lo más seguro que si es bien difícil que tú le metas un swap a un carro y le quede todo perfecto güey a menos que ese carro viniera original con ese motor entonces otra vez no entran los francazos pero hay mucha información de 300ZX que ya les pusieron swap Oye Memo ando indeciso ¿un supercargador de Thunderbird BCC o un turbito para B6 3.8? Yo no haría ninguno de los dos güey Magi carpeando de hecho este también fue una pregunta que salió en TikTok me preguntaba un chavo de un camaro me dice oye tengo un camaro B6 ¿qué le puedo hacer para que jale más coquetón? y le dije güey lo que mejor puedes hacer para que jale más coquetón es que te ahorres una lana vengas tu camaro B6 y te compras un camaro B8 güey ¡Eso tuvo que doler! Si quieres divertirte nada más y no quieres gastar mucho yo no haría ninguno de un turbito ni supercargador yo le ponía un kit de litros güey dale guerra punta lana cómprate un Mustang GT güey es mejor si te gusta el New Edge cómprate un New Edge si le tienes mucho apego emocional a tu carro por alguna razón búscate un Coyote Swap güey y hazle un Coyote Swap pero le vas a meter dinero en un supercargador te va a costar una lana o le metes en el turbito te va a costar una lana y esa lana va a ser lana mal invertida porque al final no vas a divertirte tanto ni vas a tener tanto beneficio como si la invertías en otro lugar que igual y la otra sale más cara sí güey pero es lana bien invertida güey es como cuando compras cosas chapas güey se te rompen al primer uso güey y la otra costaba no sé güey un 30% 40% más sí sí pero pues hubiera durado mucho más güey